¡Pibiotis! Hola hola, para celebrar el día de la usabilidad vamos a desvelar uno de los secretos mejor guardados de esta profesión. ¿Cómo crear nuestra propia herramienta de prototipado rápido? ¡Toma ya! ¡Feliz día de la usabilidad a todos! Para hacerlo vamos a utilizar los programas PowerPoint y Visio y un poquito de imaginación, ya veréis. Pero, ¿para qué vale todo esto? Pues para hacer prototipados rápidos. Es una broma, estoy seguro que sabéis de qué estamos hablando. Crear nuestras propias componentes de interfaz personalizados, definir el funcionamiento de las aplicaciones, crear demos de los prototipos, hacerlos interactivos o generar informes sobre estos, etc, etc, etc. Empecemos con el PowerPoint, aunque para hacer lo mismo, podíamos utilizar otro programa de dibujo. La ventaja del PowerPoint es que copiamos y pegamos en Visio manteniendo un formato vectorial, sin perder la calidad. Para este ejemplo, vamos a crear tres elementos de interfaz. Unas pestañas de navegación, un menú vertical, al estilo desplegable que tanto nos gusta, y por último, un menú horizontal. A continuación, en Visio, creamos un nuevo stencil o galería de formas. Ahora, vamos a pegar desde el PowerPoint los componentes que hemos diseñado sobre el stencil en blanco. Así de fácil, CTRL-C, CTRL-V, vamos nombrando cada uno de ellos y guardamos toda la plantilla. ¡Vualá! Ya tenemos nuestra primera plantilla de formas personalizadas. Para ello, arrastramos una de las formas al área de dibujo de Visio y con el botón derecho del ratón desplegamos el menú de datos y datos de formas. Desde el panel de datos de formas, podemos crear diferentes tipos de propiedades, numéricas, texto, etc. Una vez creadas, seleccionamos la forma y desde el menú de datos, datos de formas, accederemos a un formulario para introducir o cambiar los datos. Bueno, ya estamos acabando. Ahora, a por el informe. Desde el menú principal de Visio y desde datos, seleccionamos la opción de informes. A partir de aquí, con el asistente, rematamos la jugada. Y esto es todo, amigos. ¡Hasta el próximo! ¡PiDOTIS!